Vamos familia, hay que darle duro esta semana al cardio, nos ayuda a relajarnos, bajar de peso, medidas y aparte nos hace estar más tranquilos. Más que las medicinas, hacer ejercicio es lo mejor. Bonito martes. Ok, así que hoy conéctense, acuérdense, 7 y media, ahí está la publicidad en Historia, por Facebook e Instagram. Hay que conectarse con el de allá arriba, con el jefe de jefes, para estar a todo lugar. Vamos familia, ahora a correr, que tu vida sea así de colores, llena de esperanza, amor, fe, que tengas ganas de vivir. El ejercicio te ayuda a descargar todos estos malos pensamientos, distraerte, bajar de peso, estar bien físicamente. Hagámoslo. Allá vamos. No, 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 no. Quítate, micróf bitter. No, y la abuelo. Se puso más linda, más chula, más linda, ahora esta puerta paje, lo que siempre ha sido, ella. Se puso más linda, más chula, más linda. Se puso más linda, más chula, más linda, ahora esta puerta paje, Y aunque siempre ha sido bella, se puso más linda Tan solo ha sido una semana, de desnudarnos hasta el alma Y yo ya siento que te amé por siglos Sé, y es, y es que tú también, y es, y es No eres porque de todo el año No quiero un poco, quiero un permanente Que no te frías, que yo te caliente Y es que me arreaste ya, me quizás no lo apagó Hola a todos, ¿cómo van? Yo aquí echándole muchas ganas Dicen que ya me estoy volviendo loca, que ahora me creo Superhéroe Pues claro, porque nuestra actitud tiene que ser de superhéroe en estos casos Oigan, yo ya veo un montón de gente llorando Un montón de gente deprimida Ay, yo también me deprimo, yo también lloro, no crean O sea, no siempre estoy de payasa Claro Entonces hay que echarle ganas Entonces como yo no tuve niñez Porque ya me pusieron a chambear desde chamaquita De los 10 años, ya chambeaba, 11 Pues déjenme ser, déjenme que me enloquezca con superhéroes La mujer araña La mujer maravilla Ay, ¿a poco no quieren ser alguna de esas? Ay, yo quiero ser todas Sí, estoy enloqueciendo ¿Algún problema? No, no quiero ser todavía Sí, estoy enloquecido Oye tú, sabes lo que pasa cuando dices que me quieres, si, no, no, ay, sabes lo que pasa cuando dices que me quieres, que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres, u, ah, u, ah, u, ah, ay, sabes lo que pasa cuando dices que me quieres, que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres, u, ah, u, ah, ay, sabes lo que pasa cuando dices que me quieres, que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres, que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres, u, ah, u, ah, u, ah, ay, sabes lo que pasa cuando dices que me quieres, que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres, que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres, u, ah, u, ah, u, ah, u, ah, ay, ay, sabes lo que pasa cuando dices que me quieres, que si sabes lo que pasa cuando dices Lo que pasa, ¿cuánto dices que me quieres? Uh, 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 au Ahora sí que todos de acuerdo, ¿verdad? Creo que sí La chica número cuatro Número cinco En la misma situación Si estabas besándola Sabes, no sé vivir ¡Logía! Quiero que tomes una decisión Amor mío, déjala Amor mío, déjala Yo pueda detener ella Que no te... Escucha, yo te amo, te amo Yo ya no sé qué cosa es Si te amo, te amo Espera, dame la mano Yo gritaré y te diré Cada vez que regañamos Yo te amo, te amo Y solo te amo Espera, espera Soy impaciente Mándome, vendo Porque sé que te amo, te amo Yo no estoy soñando Tú eres mi dueño Esto es un sueño Y te amo, te amo Sé que tú y yo discutimos Mas te amo, te amo Yo solo te amo ¡Eh! Tómame, déjame 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 ¡Suscríbete al canal! La vida tan solo es como el mar No te dejes vencer Y mira lo que ayer Se te escapó como si fuera el viento Y tiene una carrera repleta de éxitos musicales En esta oportunidad interpretó uno de sus clásicos románticos Todo mi corazón Pero te lo por seguro Que no voy a fallar Porque tengo el corazón donde tú estás Todo mi corazón Ayúdame todo con la guapa, venga Todo mi corazón Es para ti Ay, no me preguntes mal Yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Dime si sientes cuánto te he querido No puedo perderte ¡Vamos! 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 ¡Vamos!